Música Como se van, bueno la sección de noticias rápidas no puede faltar aquí en el canal Y en esta ocasión tenemos muchos buenos chismes para comentar Como que el más reciente remake de Disney, ándale de Disney cabrón Ah, ¿quién es Disney la prima? Soy Disney, soy Disney Disney tiene resultados terribles, ya sabrá cuál es Además de que los escritores de Doctor Strange 2 nunca vieron One Edition Eso explica tantas cosas, porque ves la película y dices tú Güey, pero eso ya quedó establecido, ¿qué están haciendo? Para que veas que de repente hasta las mismas compañías parece que se autosabotean Y bueno, esta película de Peter Pan y Wendy les quedó de la rechingada ¿Cómo es que les haya quedado tan mal? Si la estuvieron trabajando cuatro años ¿Cómo chingados quedó tan culera? Pues por un montón de problemas de escritores y dándole trabajo a quien no le deberían dar trabajo Vamos al chisme, Peter Pan y Wendy es uno de los peores estrenos de Disney En lo que va de este año 2023 en su plataforma de streaming Es decir, Disney Plus Sí, nadie la vio ¿Tú la viste? No ¿Que alguien vio Tron? No 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 Sí Ah no No Yo la empecé a ver y me pareció tan lúgubre, tan oscura Tan sin chiste, pesada, que no la terminé de ver No pude, no pude Entonces, sí ¿Qué pasó? Que esa película que causó menos interés Que menos le interesó al público Pues tiene el menor número de vistas de todos los remakes de sus clásicos Esta es la que menos gente ha visto Es que la verdad, como dije, ves la portada Y la portada se ve así como, como sepia, güey No te llama la atención Que no han entendido que ese tipo de colores no le van a un clásico de Disney ¿Dónde está lo bonito y lo brilloso, no? Evidentemente necesitan replantear sus proyectos porque, no mames También, también, miren, el Peter Pan inclusivo, ¿no? Sí es un poco moreno el Peter Pan original, pero no mames La hija de Mila sí estaba perfecta como Wendy Creo que es lo más rescatable Pero incluso no me gustó el Garfio, ¿no? Está bien culero, cabrón ¿Y eso qué es este, güey? Es Jude Law, ¿no? Pero se siente exagerado y ridículo y todo pendejo, güey Y miren que Jude Law no me cae mal, cabrón Pero qué porquería Pero qué porquería hicieron, cabrón Terrible No, no la soporté, gracias Pero bueno, esto debe enseñar a Disney A que tiene que hacer cosas mejores, ¿no? No cualquier basura que nos... Es que se nota que la película la editaron y la cambiaron mil veces, se nota, güey Pero bueno, el chiste es que de la re chingada le fue Y esto pues va a dejar en claro que Disney debe verificar mejor lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, por fin salió el primer avance de la película de Flaming Hot ¿Se acuerdan que este proyecto llevaba años anunciándose que es la historia de estos... De estos... De este picante en los chetos, cabrón, ¿no? Entonces, por fin se concretó la película Pero sí está... La historia está genial La historia está súper padre De este güey que era como un intendente Que de repente se le ocurre Agregarle este picante a las botanas Pero que a los gringos no les gustaba tanto el picante Pero él les dice que sí les va a gustar Que esto va a ayudar a que se multiplicaran las ventas No le creían Pero lo hacen y se vuelve una locura La historia estaba poquísima Madre, perdón Pero lamentablemente ves la calidad de la producción de esto Y se ve pitarísima La lanzaron directamente por el Hulu La lanzaron directamente al Hulu Y Star Plus aquí en Latinoamérica Se va a salir el 9 de junio Pero es que no mames Esto debió haberse hecho bien, bien bonito Cabrón, cinematográfico Este... Haberse visto perrísima Y no, güey Se ve bien mediocre Ay, qué mal pedo Sí la voy a ver, obvio Pero esto tenía que ver Ha estado increíble Y pudo haber sido un peliculón muy, muy bueno Y desperdiciaron Quizás porque pensaban que no iba a tener éxito El ser de latinos Pendejos Pero en fin Ya se reveló la duración final de la película De Transformers Rise of the Beast O El despertar de las bestias Esta será de 117 minutos Que es lo mismo que una hora con 57 minutos Dos horas pues Es una de las entregas más cortas de la franquicia Pero bueno Se acomoda al actual formato de cine Que no quieren películas tan largas Y sobre todo porque saben Que quienes van a ver esto son niños O muy jóvenes Pues es el público el que va dirigido Transformers siempre ha sido una franquicia Que va dirigido al público infantil Cuando yo era morro Pues iba para nosotros Es para vender carritos Bueno, monitos pues Monitos que se transforman Siempre ha sido así Pues es un negocio, güey No tiene tanta historia No tiene tanto de todo Entonces para eso es, ¿no? Pero me parecen los renders muy pobres, güey Parece como un render de los noventas Se ven bien chafas Se ven chafas, chafas No sé por qué los hicieron tan feos Si los de Bumblebee estaban bien padres Pero bueno Entonces ya salgan Ya pronto la voy a ver Y les voy a decir qué pedo, ¿no? Total, a pesar de que aún faltan días Para saber el resultado del juicio Del actor Jonathan Mayors Desde ya se está esperando Lo peor, señores Lo cual podría ser al menos Un año de prisión No mames Sí, si bien le va Chinfla a su madre Claro, se puede apelar ¿Qué es apelar? Decir No, esto no es así Esto vamos a pelear de vuelta Se puede apelar como tres veces Que es el veredicto Aquí dice veredicto El veredicto No, veredicto E incluso podría ser prisión domiciliaria Es decir, que no vaya al bote Y que esté aprisionado en su casa Con una madre que le pone una tobillera periquita Les pone una tobillera Que es esa madre electrónica Que te dice dónde estás Y esa es la prisión domiciliaria Como le pusieron de repente a esta chica De Smallville Vamos a ver cómo termina esto Pero sin dudas No mames Cada día sale algo peor De este güey Pobrecito No sé si se lo merece o no Pero pues por algo No sé Es que no sé No se puede juzgar a la gente Nomás por nomás Total, se reveló que Marvel Tuvo que castear a Samuel L. Jackson Como Nick Fury Debido a que uno de los artistas De los cómics de Marvel Había puesto su rostro del actor Sin permiso En la nueva línea de cómics Que se llamaba The Ultimates número 2 En el año 2002 Esto es antes de su aparición En la película de Iron Man Que debutó en la cena post crédito ¿Se acuerdan? Samuel se enteró de esto Vio el cómic Y fue y buscó a Marvel Y les dijo Que por qué chingados Estaban usando su cara Si ni siquiera le habían pedido permiso Y no le estaban pagando por ello Entonces estos güeyes Muy listillos Le dijeron ¿Sabes qué? Es que no está idea Es hacer películas Y queremos usarte a ti Para las películas Eso le dijeron a él En ese entonces Para librarse de la demanda loca Que este güey Les pudo haber puesto Total, cuando se hacen las películas El encargado de Marvel Les dice Tenemos que usar a este cabrón Porque yo le dije Yo le dije que lo íbamos a usar Pero ¿Cómo se te ocurre? Sí, sí, sí Y usamos su cara durante años Y no le pagamos nada Entonces ahorita Que vamos a hacer películas Pues ustedes ya le van a pagar Y así fue lo que pasó Fíjese que es curioso Esto es como un Inception Porque esto fue antes De que aparecieran las películas Y ya salía él Como Nick Fury Eso es algo como que da miedo ¿No? Es como el futuro de los Simpsons Total, ya es oficial El nuevo proyecto de Keanu Reeves Y el director de John Wick Es decir, Chad Stalhelski Si no ha visto John Wick 4 No sé qué está esperando Este proyecto se llama The Persuade O La Persecución Y trata de un ladrón Que es contratado Para un tipo misterioso Para que se robe Un artefacto extraño Muy especial El personaje de Keanu Se lo roba Pero de repente Al tener contacto con este Este termina dándole Poderes especiales Por accidente Que esos son los poderes Que quería obtener La persona que lo contrató Que era un malvado villano Pero como este era El mejor ratero Pues por eso lo contrató Pero no esperaba Que este Que al ser atacado Por otros Para quedarse con el artefacto Este conectara con él Y se convirtiera En Saint Saint No es cierto Casi, casi Tú consígueme La armadura del Zodiac Casi, casi Pero bueno Le da poderes Poderes de plasma Si lanza meteoros De Pegaso En serio Entonces Esta película Suena increíble Debo decirlo Que si usted ha visto Jumpy 4 O no la ha visto Véala Sabrá la locura De escenas de acción Que puede concretar Chad Stanjersky Y Keanu Reeves Juntos Unas cosas increíbles Ahora en una película De acción Con poderes Con superpoderes Oh Dios Tengo que ver eso Definitivamente Total El remake de Harry Potter Si será mucho más oscuro Y misterioso Que lo visto En las entregas anteriores Si Más Dark De hecho La película Que es más Dark Y que a mí Más me gusta Es la de El prisionero De Azkaban Esa es mi favorita De Harry Potter Y es la más Dark De todas Me gusta mucho Creo que fue la que hizo Cuarón Me gusta muchísimo Pues ese tono De Azkaban Lo van a permear Lo van a utilizar Completamente Desde el principio Ahora en esta nueva Franquicia En esta nueva versión De la serie Algo muy parecido A lo que está haciendo Tim Burton O lo que vimos Un poquito Con el show De Wednesday Creo que está mal escrito Si no es Wednesday Es Wednesday Bueno Merlina Entonces Sabrán que Merlina Fue un exitazo Y están buscando Algo parecido O un mejor Con Harry Potter Yo creo que Harry Potter Tiene muchísimo potencial No estoy de acuerdo Con la serie Pero si lo hacen Vean estas imágenes Si no las pueden ver Se las voy a narrar Es un Harry Potter Que se ve increíble Unos lentecitos De círculo Muy peinadito Un chavito Que dices tú Madres Es como Harry Potter Original Y un Ron Que no se ve pendejón Que se ve Que es un Ron Que tiene mucho más Que impone Un poquito más Se ven increíbles Estas imágenes Son creadas Con una inteligencia artificial Pero se ven increíbles Si lograron Buscar tantito Algo parecido A esto Para la versión nueva Madres Pues me arrepiento De decir que no la reinicien Porque si va a quedar Así de bonito Y va a quedar Super Dark Wow Pues háganlo Cabrón No Háganlo Pero bueno Todo parece indicar Que Marvel Ya tiene varios Favoritos Favoritos Perdón Para sustituir A Jonathan Mayors Como Kang Y es que Como saben Pues su futuro No es muy alentador Lo acabamos de comentar Y Dicen que Aunque incluso Saliera libre De las acusaciones Su imagen Ya quedó afectada Y esto No lo quieren arrastrar Ni acarrear La gente De Marvel No Entonces No van a dar anuncios Se supone que esto Se podría guardar Hasta la Comic Con O incluso Hacerse medio pendejos En la Comic Con Donde van a tener Varios paneles Y va a haber varios anuncios No se sabe todavía La decisión de esto Todavía están En el último En el último Este momento De decisión Pero si están buscando Actores Por si las de Google Dijeron Por si las moscas Entonces Pues si Entonces Ahí les va Aunque este Will Salga libre Aunque digan No es culpable Ya no lo quieren Entonces Ya se la peinó De una u otra forma Total Al parecer El siguiente proyecto De adaptación De un clásico A live action Será ni más ni menos Que Voltron Aunque ya no es tan clásico Porque vamos a tener Una caricatura más reciente En Netflix Si ¿Quién la va a hacer? Netflix Si Planea concretar Este proyecto Como está haciendo Con otras franquicias Que ya está haciendo Bueno Van a regrabar Gundam ¿No? Que pendejos Ya estaba hecha Y también está haciendo Pues con Ya sabe usted Con qué Con Yu Yu Hakusho Con One Piece Y también quiere hacer Evangelion Y Sailor Moon ¿No? Entonces Se supone que el proyecto De live action De Voltron Sería más rápido Y lo quieren concretar Como máximo Para que esté en 2025 Vamos a ver Si esto avanza Tan pronto Como ellos quieren Pero si el proyecto De Gundam Que ya estaba prácticamente listo Se retrasó hasta el siguiente año Pues yo no sé Qué van a hacer Pero bueno También está mejor Que salgan mejor Que hagan mejor las cosas A que las apuren Y quedan todas culeras ¿Verdad One Piece? Ah sí ¿Verdad? Pero bueno Todo indica que uno De los grandes errores Al querer implementar Al personaje de Wanda Es decir Scarlett Witch En Doctor Strange 2 Multiverse of Madness Fue que los escritores Pues no habían visto WandaVision ¡Qué pendejos! Pero según ellos dicen Que Disney Y los mismos productores Les dijeron Que no la vieran Para que lo que escribieran Fuera diferente Pero no mames Es que prácticamente No sabían Cómo manejar La historia del personaje ¿No? Por eso es que La película Tiene momentos Que no tienen sentido Sobre todo Con Scarlett Witch Porque si habías visto El cierre De la película anterior Y veías esto Era como de No mames No tiene sentido Porque están repitiendo Las cosas ¿No? Entonces esto explica El desmadre De hecho Ella misma les decía A los escritores Es que esto no tiene sentido ¿Cómo voy a repetir esto? Si esto ya lo hicimos ¿No vieron WandaVision? Entonces ahí los escritores Le decían No es que no nos dejaron verla ¿Cómo que no nos dejaron verla? Pues ahí yo ya hice Esto, 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 esto No, no quiero repetir lo mismo Tienen que cambiar la historia Y entonces Si hizo un desmadre Y por eso la película Está medio trocha Como que no tiene cosas Que no tienen mucho sentido Y ahora entendemos Por qué Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada que exista Un live action de Voltron? Sí Una película está bien Me gusta más que Que sea una serie Espero que vea bien Gundam se ve increíble No sé si va a quedar parecido Deberían darle A el mismo director De Gundam También Voltron Y le quedaría poca madre ¿Creen que cometieron Muchos errores Con Doctor Strange 2? Muchísimos ¿No? Era una película Que la tenía que ver Mega roto Tenía que haber sido Un super éxito También había que haber Quedado perrísima Y la terminaron Surrando de pie a pa ¿No? Digo Tampoco es que haya quedado Super mega culera Pues no güey Si tiene partes Buenas Pero tuvo que haber sido Mucho mejor Mucho mejor En fin El chiste es que Ahora entendemos También por qué Si el mismo Disney Se traba a sí mismo Pues cómo les ibas a ayudar ¿No? Pues bonita chingada ¡Bras! ¡Bras! ¡Gracias!